Hola, soy Herman Feigenbaum. ¿Cómo estás? Seguramente me conozcas porque hace más de 15 años, junto con Jorge Cruces y con Damián Tabachman, en la Universidad de Itela, en Educación Ejecutiva, venimos haciendo el programa de negocios inmobiliarios. El REM, Real Estate Management, un programa diferente al resto. Un programa que se planteó no para corredores, no para desarrolladores, no para administradores, sino para aquellos que quieren tener una visión integral de la disciplina. Y sobre todo, que quieren hacer negocios en este mercado exitosamente y encontrar cuál es su mejor forma de hacer negocios en este mercado. Tenemos un track record muy, muy exitoso de gente que ha pasado por este programa y que hoy está en posiciones relevantes dentro de nuestro mercado y los profesores son los mejores que hay en este momento en nuestro medio. Así que no dejes de inscribirte, te esperamos para esta edición.